Yo soy una mujer de carne y hueso Yo soy una mujer que se enamora Oyendo una canción, algún poema de amor Soñando en el silencio de mi alcoba Yo soy una mujer apasionada Que ríe y que también a veces llora No sé si soy mejor o peor Tan solo soy una sencilla y frágil Soñando en el silencio de mi alcoba ¡Gracias!